Las condiciones del tiempo para las próximas horas se mantienen un poco inestables, pero atención, las lluvias van a continuar imperando, no van a ser tan intensas como se han registrado en días anteriores, ya los montos serán en menores cantidades y de presentarse será solamente en la zona del litoral caribe del país. Para el caso aquí en Tegucigalpa estamos esperando temperaturas bastante cálidas entre los 27 y 28 grados centígrados, no hay pronóstico de lluvias, caso contrario en San Pedro Sula, aquí sí podrían estarse registrando algunos chubascos de carácter leve, en el sur del territorio nacional la sensación térmica se mantiene muy alta, tendremos cielos bastante despejados para mañana, la sensación será de 37 y 38 grados centígrados. En la ciudad de La Ceiba las lluvias van a continuar registrándose a consecuencia de la humedad del Caribe con máximas de 28 y 29 grados centígrados, esta temperatura en horas de la noche estaría descendiendo a los 23 y 24 grados centígrados. Las lluvias siguen siendo causadas por el frente frío que ya está en proceso de disipación, se mantiene muy cerca del Golfo de Honduras y nos está enviando siempre un poco de masa de aire frío que está ayudando a que las temperaturas no alcancen su rango normal y por otro lado también está ayudando a que tengamos un poco de ingreso de humedad del Caribe, eso está ayudando a que tengamos nubosidad en el litoral Caribe causando algunas precipitaciones. Más adelante le tengo otros detalles sobre el pronóstico del tiempo.